El Ego es el, enemigo por Jan Vacaciones Reana ha logrados, un éxito bastante extraordinario al principio, en su vida se convirtió en el director de, marketing de American Apparel a los 21 años, ahora es autor de 4 bestsellers, libros a los 29 años con todas las, éxito que tiene que experimentar y ser, testigo de la destrucción de, Ego Jan ve el ego como una amenaza para, su éxito a largo plazo que ha puesto un, recordatorio constante en su brazo un tatuaje, que dice ego es el enemigo y que, exactamente es el ego y por qué es tan malo, cosa. Jan define el ego como una creencia poco saludable, en nuestra propia importancia, el ego se preocupa por su propia imagen y, lo convierte en una obsesión que toma, confianza y la convierte en arrogancia, Pat Riley, entrenador de baloncesto del salón de la fama, lo llama la enfermedad de mi, pero, por qué, el ego tiene que ser el enemigo y como es, ya es bastante malo que Jan haga un tatuaje, su brazo para recordarse a si mismo cada día Jan, dice que el ego es el enemigo porque, sabotea nuestros objetivos a largo plazo y, nos distrae de lograr el dominio en, nuestro oficio aquí hay tres maneras en que puede, note que el ego trabaja en su contra primero, águila aparece cuando aspiras a hacer, algo grande el ego se ocupa de buscar, fuera de la aprobación constante de los demás a su alrededor, nosotros siempre está preguntando que son las personas, pensando en mi prefiere hablar, sobre lo que vas a hacer más bien, que hacerlo en realidad en el libro Jan, detalla una historia de la autora Emily Gold, batalla con el ego mientras trataba de, escribir su libro se encontró a si misma, actualizando constantemente sus redes sociales, páginas y su blog dice que me caí, twitte y me desplacé esto no ganó, yo dinero pero se sentía como trabajó ella, hizo de todo menos concentrarse en el trabajo, pensó en quedarse en silencio y hacerlo, trabajo del que más tarde estaría orgullosa, fue aterrador durante todo un año que hizo, poco o ningún progreso en su libro como su, ego se mantuvo demasiado preocupado por lo que ella, los seguidores de twitter podrían estar pensando en, la segunda forma en que el ego aparece en nuestras vidas es, cuando experimentamos un éxito notable, después de lograr algo grande que, impresiona a la gente como lanzar un, negocio exitoso o ganar un deporte, campeonato al que nos lleva nuestra águila, creer, que todos los esfuerzos futuros probablemente, ser un éxito en lugar de permanecer, enfocado y construyendo sobre nuestro anterior, éxito tenemos la tendencia a convertirnos, demasiado confiados en nuestras capacidades y tomar, demasiado en el libro, Jan detalla la historia de Howard Hughes, a los 18 años, Howard Hughes hizo una audaz, decisión y decidió comprar su, parientes y poseía el 100% de los bienes de su familia, compañía de brocas de petróleo o Ugestul, empresa resultó ser un brillante, mover un gran éxito, la empresa creció de un millón de dólares, negoció en un negocio de mil millones de dólares, Jan dice que fue un movimiento audaz para un joven, hombre con experiencia esencialmente nula en, negoció y fue consimilar, audacia de que a lo largo de su carrera, crear uno de los más vergonzosos, vía comercial derrochadora y deshonesta, registra en la historia esa enorme inicial, el éxito llevó a Hughes a creer que él, podría tener éxito en casi cualquier negocio que, entró en películas y acciones de aviación, comercio, aunque Howard Hughes sería conocido como, un peonero temprano que en última instancia, derrochó la mayor parte de su riqueza en un, vida y cerca del final de su vida a un, biógrafo representaría una escena de, un sentado desnudo en su favorito, silla blanca sin lavar sin cuidar trabajando, todo el día para luchar contra los abogados, investigaciones e inversores en una, intentar salvar su imperio y esconderse, sus vergonzosos secretos, su ego alimentado por el éxito temprano lo llevó a, la pérdida de su tiempo talento y dinero, la tercera vía eco aparece en nuestras vidas, es cuando experimentamos un fracaso o un contratiempo, en este punto el ego aparece justo a tiempo, para salvar la cara y eludir la responsabilidad en un esfuerzo por defender nuestro ego lo perdemos, vista de lo que hemos trabajado en una fila, el progreso que hemos hecho hasta este punto, Jan Ilustre estoy diciéndole al, historia del fundador de American Apparel, Dove, Charney Jan dice después de las pérdidas de algunos, 300 millones de dólares y numerosos, escándalos la empresa le ofreció un, elección de hacerse a un lado como CEO y Yaral, empresa como consultora creativa para, gran salario o ser despedido rechazó, ambas opciones elegía algo mucho, peor en lugar de ayudar a su empresa, encontrar un mejor liderazgo y traer el, compañía de vuelta a la grandeza decidió, crear una guerra interna de mando a la, empresa y trajo la empresa a la, al borde de, quiebra de la que nunca podrá, recuperarse en lugar de dejar que su ego tome, el golpe y reconociendo salvando el, la empresa era más importante que el ahorro, cara dejó que su ego convirtiera el fracaso en, hostilidades destruyendo la empresa que, había trabajado tan duro para construir, en última instancia, dejándolo en la ruina y, durmiendo en el sofá de un amigo en todo, el ego de tres fases te distrae de, centrarse en hacer el trabajo y producir, algo de lo que podrías estar orgulloso, entonces, si el ego es el enemigo, como lo derrotamos, bueno, una forma es usar el signo mas barra menos, método igual acuñado por el gran uf, luchador Frank Samrock Frank dice para, cada luchador para ser grande necesita, tener a alguien mejor de quien puedan aprender, alguien menor a quien pueden enseñar y, alguien igual puede desafiar, ellos mismos en contra de la primera forma de, ego que aparece cuando estamos aspirando a, hacer algo grandioso, necesitamos encontrar un, igual para derrotarlo un igual es, una persona ambiciosa o un grupo puro que, está en su nivel de habilidad actual un igual, también puede ser un competidor que te empuja, para mejorar su igual debe constantemente, desafiar tus habilidades y forzarte, crecer para permanecer igual cuando tienes un, igual no tienes tiempo para obsesionarte, opinión pública porque hacerlo sería, perdiendo el tiempo y te arriesgarías, quedarse atrás por ejemplo si aspiras, ser un gran escritor rodeate, con otros escritores y comparte tus metas, leer las publicaciones de los demás y empujar, unos a otros para mejorar constantemente la, segunda forma de ego que aparece, siempre que lo logramos necesita un plus para ser, derrotado cuando el ego comienza a generar, historias de nuestra grandeza que necesitamos rápidamente, una dosis de humildad para permanecer, enfocados en nuestro objetivo final humildad, viene de recordar que hay, siempre alguien mejor que nosotros y siempre, algo más grande que nosotros tu plus podría, ser un mentor que ha logrado mucho mucho, más de lo que tienes a alguien cuyo, los logros hacen que su éxito parezca, bastante pequeña otra manera de experimentar un, plus en tu vida es reflexionar sobre el, inmensidad del mundo que te rodea, esto puede significar ir a dar una vuelta en el, montañas o paseando, la costa del océano para darse cuenta de lo pequeño, realmente estás reflexionando sobre algo, o alguien más grande que tu es, necesario para aquietar el ego y evitar, quedar atrapado en su historia personal, de grandeza impidiéndote tomar, demasiado y ser descuidado con su, tiempo y recursos para combatir la tercera, forma de ego que aparece cuando fallamos, necesitamos un, un, requiere que enseñes, lo que has aprendido teniendo un, fuerzas, que mires objetivamente tus fracasos, y recopilar lecciones a aprender a transmitir, cuando tienes la responsabilidad de, enseñar a los demás que dedicas menos tiempo, quejarse y más tiempo buscando, maneras de mejorar para encontrar su, podría, empezar a ser mentor de alguien más joven o, escribir un libro de lecciones para transmitir, a tus hijos o escribiendo un blog diario, así que si estás en busca de la excelencia y, quiere hacer un trabajo del que estará orgulloso, un día entonces el ego es tu enemigo y para, lucha contra ese ego día tras día tu, necesita un mas barra menos igual punto si te gusta el resumen, suscríbete a nuestro canal, es fácil, es gratis y será un gran apoyo para el canal.